¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos en la calle de Insurgentes número 29, aquí en Santa Catarina de Yoxingo, donde justo en este domicilio, mientras vestían a un niño Dios, se da un milagro inesperado. El niño quedó de pie justo a la orilla de la cama. Nos comenta la madrina que esto sucedió cerca de las 10 de la mañana, cuando vestían al niño con sus ropones. Queda de pie, entonces, pues para ellos significó esto un milagro. Este es el interior de la casa, donde se encuentra el niño. Vamos caminando rumbo a la recámara, donde está el niño. Es parte de la familia. Entonces, aquí nos estamos dirigiendo al lugar donde se encuentra el niño. Vemos aquí visitantes que vienen con sus pequeños, con sus hijos, inclusive algunos traen igual niños Dios para presenciar el milagro. Estamos aquí en Santa Catarina de Yoxingo, Chalco, Estado de México. Vemos aquí vecinos que traen, oficiales de seguridad pública que también hicieron presencia en el domicilio. Todos quieren constatar que realmente lo que comentaron, pues, que el niño Dios quedó de pie. Estamos aquí caminando hacia el interior de la casa, donde están haciendo fila para poder presenciar en persona lo que está sucediendo. Nos comentan aquí que ese es el ropón que usó todavía hoy por la mañana. Es uno de los ropones que usó todo durante todo el año pasado. Todavía por la mañana. Aquí estamos presenciando al niño Dios. Como pueden ustedes ver, está de pie, no hay absolutamente nada que lo esté sosteniendo por delante ni por atrás. Está justo, justo a la orilla de la cama de lo que es la recámara de la madrina. Bueno, aquí tenemos a la señora Angelina, que es la madrina del niño Dios. Buenas tardes, señora Angelina. ¿Nos puede comentar desde cuándo usted es la madrina de este niño Dios? Desde el año 2000, hace 18 años. Lleva usted 18 años como madrina del niño. Cuéntenos qué fue lo que pasó, cómo sucedió este milagro. Ah, mire, yo lo estaba vistiendo. Este, siempre lo... ¿Cómo se llama? ¿Esa cosa? Su... Pañalero. Su pañalero. Y este... Y le digo, ay, como que te quedó algo chico. Entonces agarré y dije, bueno, pero ya se lo acomodé todo y ya quedó bien. Lo acuesto y le pongo el otro. Le abrocho, le pongo, meto una manita y luego lo paro y le abrocho, le pongo la otra manita, lo abrocho, dos botones. El tercer botón, abrochárselo, el niño me retire tantitito, tantitito nada más. Entonces yo veo que el niño quedó paradito. Entonces agarré y dije, me estoy mareando, agarro mi arrimo más hacia atrás y lo voy viendo que se quedó parado. Desde esa hora a las 10 con un minuto quedó el niño paradito. Y ya no lo alcancé a vestir bien hasta cuando ya vino el sacerdote para que nos lo sigamos a llevar a la iglesia. Estamos viendo aquí al comisario de seguridad pública. Viene a visitar el milagro que se da aquí. Señor comisario, cuéntenos, díganos en presión. ¿Qué es lo que siente el ver esta situación, comisario? Pues es una emoción, es un milagro de Dios. No está sostenido por nada. Lo que puedo observar es que nada más están las puntitas de los pies del niño Dios. Sobre la calle, sobre la cama, no hay nada que lo sostenga. ¿Cómo es que se altera usted de esto, comisario? Tenemos conocimiento porque de alguna manera sabemos que está habiendo concurrencia en el área donde están viniendo vecinos, vecinos pobladores y vecinos del lugar a acotejar el milagro. Usted ya pudo constatar que no hay nada que sostenga al niño Dios. No hay nada que sostenga, no hay nada que lo sostenga. ¿Para usted qué significa este acontecimiento? Pues hay una presencia de Dios en esta casa y en esta comunidad. De alguna manera es a la que tenemos los que somos creyentes. Afán de alguna broma en la gente nos refiere que es para que hagamos bien nuestro trabajo y para que desempeñemos la seguridad como debe ser aquí. No hay ninguna explicación científica aquí, es un milagro. No, es una cuestión que no hay que se lo sostenga. No hay que sostenga aquí la imagen. Comisario, con este acontecimiento, ¿usted qué va a hacer al respecto para la familia? ¿Va a brindarle seguridad? Si la gente continúa circulando durante la noche, la madrugada, o los días que vengan, ¿qué va a hacer usted? Aquí vamos a permanecer con una unidad y brindarle la seguridad pública, incluso, como bien es cierto, soy el responsable de seguridad pública, tránsito y bomberos. Si es necesario poner una unidad, una ambulancia de bomberos para que si llegase a haber algunas cuestiones de emoción, poder atender a las personas que puedan caer en esa, puede ser hasta una crisis de emoción, ¿no? Y para que sean atendidas. Muy amable, gracias. Estoy con unas unidades aquí, llevando a cabo la cobertura de seguridad pública para todos los pobladores y los vecinos que vengan a acudir a presenciar el hecho milagroso. Gracias, comisario. Con permiso. Gracias. Vamos a la orden. Con permiso. Ya lo escucharon ustedes, amigos de Maqueme, ya hizo presencia aquí el comisario de seguridad pública de Chalco. Van a brindar seguridad con unidades. Ojalá y no se requieran, pero aquí van a estar presentes. Nos comentaba hace un momento su madrina, la señora Angelina, que para ella, pues, esto es realmente un milagro. Comenta que mientras lo vestía, el niño permaneció de pie, ya no quiso, ya no quiso, no se dejó sentar ni acostar. Manifiesta, pues, que sintió muy, muy, muy duro el niño, que ya no quiso tener ningún movimiento. Entonces decidió dejarlo de pie. Nos comentaba también que asistió el párroco local y vino y ya presenció la situación y para él también esto es un milagro. Señora Angelina, puede usted invitar a la gente a que venga a constatar con sus propios ojos lo que está sucediendo en este momento por aquí. Por favor. Sí. Las personas que gusten venir a acompañarnos y a ver al niño, pueden venir. Mira, aquí las puertas de la casa están abiertas, están en la avenida Insurgentes, número 29, Santa Catarina, Ayotzingo, Chalco, Estado de México. Atrás, por más señas, la parada Cuatro Caminos, atrás de la parroquia. En la mera espinita, ahí está su pobre casa. Gracias, señora Angelina. ¿Qué son las que gusten venir? Gracias. Sí. Estamos presenciando, pues, la visita de varias personas de la localidad y de afuera que realmente están sorprendidas por el hecho ante la presencia, pues, de el niño de Dios que está de pie. Realmente no hay absolutamente nada, absolutamente nada que lo sostenga, ni la parte de frente, del lado, ni la parte de atrás. Vemos que algunas personas, algunos visitantes como actos de fe han dejado una pequeña aportación económica. Algunos han traído, pues, unas pelotas para el niño, las cuales están al pie de la cama, sus pelotitas. Todas estas veladoras que vemos aquí al pie de la cama, pues, son, han sido aportadas, pues, por los visitantes. Ya son cientos, cientos de visitantes que han llegado hasta este domicilio ubicado en la calle Insurgentes, número 29 de Santa Catarina, Ayoxingo, Chalco, Estado de México, para constatar que realmente esto es un milagro. Vienen señoras amas de casa con sus pequeños y con sus bebés a presenciar el milagro. Queremos saber sus presiones en un momento. Aquí la señorita... La señorita Yuri sostiene en sus manos el ropón que le fue quitado todavía hoy por la mañana que tenía el niño. Sostiene aquí en sus manos. El niño nos manifiesta la madrina que, pues, ya perdieron la cuenta de cuántos años tiene, en realidad, el niño. Nos comentaba la madrina Angelina que, que ella desde muy pequeña, era llevada a la iglesia por sus padres, y, pues, que ya veía al niño. Ella tiene 18 años como madrina del mismo. Es un niño Dios que mide aproximadamente 50, 60, 60 centímetros. Y la verdad nos comentan que quisieron moverlo, removerlo de su lugar, alzarlo, acostarlo, pero el niño Dios no lo permitió. Ha quedado, ha permanecido de pie. Ustedes pueden consultar. Está totalmente erguido. Está totalmente erguido. Vamos a arrodear un poquito, para que puedan contactar. Que no es sostenido por nada absolutamente, ni por la parte delantera ni trasera. Aquí estamos viendo. Efectivamente, no tiene ningún artículo, ningún artefacto que lo sostenga. El niño está de pie totalmente. Por propia voluntad. A la izquierda del niño, estamos viendo la silla que ha estado ocupando, durante mucho tiempo. Pero que el día de hoy, justo a las 10 con un minuto de la mañana, hoy, sábado 2 de febrero, quiso quedar de pie. Seguimos viendo aquí, madres jovencitas como sus bebés, que vienen a presenciar, a presenciar este acontecimiento, este milagro. La población, nos comentan, se encuentra muy, muy alegre por este acontecimiento. Vamos a preguntarles, algunas personitas, ¿qué es lo que representa para ellos? Hola amiguita, buenas tardes. ¿Qué es lo que representa para ti esta, esta situación, este acontecimiento? Es un milagro, ¿no? Fue gran fuerte. Es un milagro. Sí. ¿Creías tú que realmente era lo que había pasado? ¿No lo creías? ¿Por eso vienes a constatarlo? Sí, bueno, lo vine a ver, lo hacías tú. Vimos que como acto de fe, agarras el rocón que usaba el niño, lo acercas a tu bebé. ¿Eso con qué finalidad? Porque ya está bendito el rocón y para que esté bien mi bebé. Perfecto, gracias. Señora, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Señora, señora, señora. Señora, buenas tardes. ¿Nos puede comentar que, cuál fue el motivo de que llega usted hasta acá, hasta esta casa? Fue un video que publicaron en internet y pues venimos a hacer su sitio. Ya vio al niño que está de pie. ¿Qué piensa usted de esta situación? Es humildad. ¿Usted es humildad? Es humildad. ¿De dónde viene usted? De aquí. Santa Catarina de Existencia. ¿Usted, señora, puede decir, por favor, cuál es su sentir, su opinión de lo que usted acaba de presenciar? No, pues es algo maravilloso y Dios le manifiesta en el niño, Dios, la fe. ¿Para usted sí es esto un milagro? Sí, claro que sí. ¿Lo creía usted cuando lo supo, cuando lo comentaron, lo creía, creía lo que estaba pasando? Sí, sí, pues la fe, la fe mueve en montaña, que se manifiesta en el niño, Muy amable, gracias. Continuamos viendo, amigos, que, que la gente aporta veladoras como acto de fe. en un momento, pues, este, va, se va a tener que encontrar aquí con algo de seguridad, porque, sigue creciendo el número de veladoras, y pues, ojalá esto no vaya a ser un riesgo, pues. Señora, comente usted, ¿cuál es la presión de lo que acaba de ver? Pues, me comentaron de niñito, pues, venimos a ver. ¿Para usted, qué significa esto? Pues, como un milagro, o algo que nos va a avisar el niño. Ok, ojalá esto sea bueno. Ahora, ojalá. Gracias. Estamos aquí, presenciando. Buenas tardes, señoras. Vemos que están ustedes aquí en reunión. ¿Qué significa para ustedes esta situación que está pasando aquí? Es una experiencia muy bonita, es un sentimiento muy bonito de ver este milagro, porque es un milagro. Pero aquí está la señora de la casa y es la que nos puede dar un poco más de detalles, la de azul. Señora, 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 venga, dame de pena, venga, por favor, venga, 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 venga. Mire, señora, estamos haciendo otra transmisión en vivo, entonces queremos que nos dé su impresión, por favor. Venga, díganos ustedes. Vemos que usted le estaba dando una explicación a las personas de aquí. ¿Nos puede explicar qué significa para usted la situación que está viviendo en su casa? Ah, pues es muy agradable. Es una gran sorpresa de Dios que nos manda un mensaje para todos, cual no lo sé, pero es un gran misterio en el que Dios nos tiene presente que quiere que nosotros nos veamos lo que está sucediendo, ¿sí? Veamos, porque pues esto es un milagro. Es un milagro porque ningún niño no se levanta sino en cambio él se levantó y sigue de pie, ¿sí? Sigue de pie. Entonces, es este, lo estamos mirando, ¿sí? No lo es, no es que nos los cuenten, lo estamos viviendo, ¿sí? Lo estamos observando qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, eso es, para mí, es un milagro, es un mensaje que Dios nos envía. Ante la situación que estamos viviendo en todo el país, Estado de México y aquí en Chalco, de una creciente violencia, para usted, este milagro, como dice usted, puede ser un mensaje para que ojalá todo pueda tranquilizarse. Claro que sí, porque el hecho de que se profese una, con ciertos cimientos, como nos lo dicen los santos mandamientos, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo o algo así, los mandamientos, nos está dando el camino por donde seguir, ¿sí? Entonces, eso nos hace falta y a veces los padres no les dan esa educación, pero esto nos sirve como una guía para que el hijo vaya en correcto, en forma correcta y vaya creciendo. Ok, ¿cuál es su nombre? Hermila Parrado. Gracias, señora Hermila Parrado. Gracias. Permitirnos estar aquí en su casa. Gracias. Seguimos viendo la fila de las personas que están presenciando pues el milagro del niño Dios que permaneció, que quedó parado. Estamos entrando a la habitación nuevamente. Pues bien, amigos de Maqueme, esta es la transmisión en vivo y en directo desde la casa ubicada en Insurgentes número 29 de Santa Catarina yoxingo y alco Estado de México. Gracias. ¡Gracias!